Producciones musicales Shanti Y la empresa no va a aparecer Presenta nuevamente A la niña de oro Blanca Flor Guaduqueña Ahora Cantando con su padre Cleber Santiago Esta historia musical Vuelve, vuelve Tus hijos te reclaman Vuelve, vuelve Tantas maldades nos hacen Mira como están llorando Tus hijos reclaman tus deseas Vuelve, vuelve Tus hijos te reclaman Vuelve, vuelve Tantas maldades nos hacen Mira como están llorando Tus hijos reclaman tus deseas Papá, papá Tantas maldades nos hacen Sí, mi hijita Pero no llores Escúchame Vuelve Vuelve No lo hagas por mí Hazlo con tus hijos Vuelve Papá, papá No llores, mamita No llores Ando, cantando con mis hijos Trabajo junto con mis hermanos No importa la gente que murmure Soy padre, lucharé por ellos Soy padre, lucharé por ellos Soy padre, lucharé por ellos Ando, cantando con mis hijos Ando, cantando con mis hijos Trabajo junto con mis hermanos No importa la gente que murmure Soy padre, lucharé por ellos Mamita linda de mi vida Vuelve, vuelve a la casa No importa donde te hayas ido Por nosotras estás perdonada Mamita linda de mi vida Vuelve, vuelve a la casa No importa donde te hayas ido Por nosotras estás perdonada Nunca es tarde para remediar Siempre hay una nueva oportunidad Escucha Un mensaje a la conciencia Sí ¡Eso! Con mucho aprecio A nuestro amigo Juan Guamán Bravo Y su esposa Beatriz Orel Gracias por su apoyo incondicional Para sus entreídos Jean Carlos, Marilí y Dayana Guamán ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡No, chantí! ¡Vamos, Ronald Carvajal! ¡Así se baila Blanca Flor Gualuquinha! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡No, chantí! Para el señor Cristóbal Guamán Pizarazo y su esposa Nicasia Bravo ¡Con cariño! Es el barco musical Los chantis del Perú ¡Vamos, Miguel! ¡Eber! ¡Adejandro! ¡Eso! ¡La familia Santiago! ¡Eso! 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 CC por Antarctica Films Argentina